Se viene el bailando y esta es una etapa clave, te diría, ¿no? Porque hay otros condimentos, hay una convocatoria muy especial, Maya, a ver. Sí, la primera vez, hay una nueva convocatoria general, ¿para qué? Para formar parte del bailando, pero sin ser bailarín, porque claro, hasta ahora conocemos que ya están los soñadores con sus bailarines. Ahora te están buscando a vos, hay una gran chance de que sin ser bailarín, el único requisito que tenés que cumplir es ser mayor de 18 años. ¿Tenés que saber bailar? No necesariamente tampoco, Edu. Edu, está buenísimo, porque vos si tenés el sueño de ir al bailando, si siempre lo viste, si siempre soñaste con estar ahí bailando entre las mejores figuras de la Argentina, ahora podés hacerlo. Y hay tres etapas de esta convocatoria, está Jaled Jallar en uno de los móviles de A24. Jaled, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Edu, equipo, queridos. Estamos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los más grandes de Latinoamérica. Me vine para la ocasión. Hermoso estás. Algunos me decían, ¿vos vas a hacer el casting? No. No voy a hacer el casting, pero hay muchos sueños, hay mucha expectativa. Gente que vino desde las 11 de la noche de ayer. Vamos a preguntar rapidito, así una pregunta, y voy rápido por toda la fila. ¿Dónde sos? Hola, mi amor, yo soy de Liniers, de Lugano, de Matadero. De todos lados, ¿por acá dónde sos? De todos lados, es. De agro no mía. ¿Y a qué hora vinimos? A las 11. A las 11. Sabemos bailar, cantar, ¿qué hacemos? Bailamos y cantamos. Bailamos y cantamos, tenías ese, ¿viste que te das cuenta? Como el que juega bien al fútbol, lo ves caminar y te das cuenta. ¿Por acá? ¿De dónde sos? A la Aves, San Martín. ¿Y a qué hora vinimos? A las 10. Yo esperaba que me digan, porque claro, los que vinieron a las 11 de la noche pasaron primero y ya se fueron. Sí. Los de acá son los que se quedaron un poco dormidos. ¿A qué hora nos levantamos hoy? 7 menos puertos. ¿Y venimos de dónde? De Lugano. ¿Y con qué sueño? Mirá la maleta acá, pará. A ver. Bueno, la aerolínea bandera de nuestro país. ¿De dónde venís? De Chaco. ¿De Chaco, especialmente al casting? Sí, sí. O sea, bajaste. Me gané y vine por acá. ¿Viniste directo? Directo, directo, directo. Así que esperemos que quedemos, porque un chaqueño tiene que haber en el bailando. Ya hay correntinos, misioneros, qué mal. Así que un chaqueño tiene que haber. Lo ves, siempre hay. Encima soy tapicera, así que pueden ir a pasear en barco cuando quieran. Tapicera náutica. Ah, tapicera náutica. Gracias, ¿eh? Gracias. Por favor. Hay tantos sueños. Sí. Les preguntabas, ¿no? Si sabían bailar. Dicen, sí, sé bailar, cantar. Pero en este caso, la convocatoria tiene solamente un requisito, ser mayor de 18 años. Nada más. Hasta le podés pedir que hagan un paso, ¿no? Para que vayan mostrando. Tirate un prohibido. Claro. Bueno, acá tenemos la corio, ¿eh? Ahí va. Vos lo pediste. Mirá qué armado que está. Esto es producción. Observá. A ver, vamos a hacer algo. ¿Quién es la coach acá, vos? Bueno. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Me fíen, me fíen. Le seguimos a vos, dale, ¿seguimos? Claro, Jaled. Jali. Jali, dale, dale. Ahí estamos. A ver. Sí, te escucho. Porque la corio es la que ya está en las redes de América. Vos podés entrar a ver esa corio, que va a ser la parte de la primera etapa, digamos. Vos con esa corio vas a mostrar tu destreza. Después va a ver una segunda etapa con una entrevista grupal. Y después una tercera etapa con una entrevista individual, donde vas a tener ahí ya la prueba de cámara y todo. Claro, claro. Hay varios filtros. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que darlo todo. Es una chance. Sí. Mirá, Jaled, ¿eh? Claro, esos son los filtros que vos estás diciendo. Que eso ocurre acá como a dos cuadras. Sí. Hay que hacer la fila, hay que llegar y de a poquito. De todos los rincones, de todos los lados. Por acá de Núñez. ¿De dónde somos, chicas? De Paternal. De Voto. Versalles. Corrientes. De acá, de Recalí. Bien federal, ¿eh? Buenos Aires, de acá, de acá. Mirá qué peinados. Estamos iguales prácticamente. De Villa Soldati. Bailando no se te va el gel. No. De Villa Soldati. Vamos a la más de popularidad de la ciudad de Buenos Aires. Preparadísima. Qué bueno, qué bueno. ¿Y bailamos? Bailamos, todo lo que sea. Esa es la actitud. Mucha gente, Jaled. Es como sigue estacionando y entrando en calor. No, no. Mirá lo que es la fila. Hasta llega, bueno, y es mucho más larga, ¿no? Da toda una vuelta. Por Figueroa Alcorta. Las chicas, ¿de dónde son? ¿De dónde somos? Uy, de todos lados. Y tú saben, ¿no? Claro, esto es lo lindo que se van conociendo en la fila, ¿no? Se conocían acá en la fila. Hacen grupo ahí. No, vinimos todas juntas. Pero una de Neuquén. Vimos acá, vimos acá. Ah, no me mientas. Vamos a diferentes lugares. Y con muchos sueños, con ganas. Qué divertido. Elige, no hay poco, no paro, ¿eh? Es la frase, ¿no? Me gusta, tiene personalidad. Sí, hizo el LAM, ¿viste? Sí, hizo el LAM. Cuando paro, hizo el LAM. Muy bien. Dale, dale. ¡Avante, Rosario! ¿Especialmente a Alcácin? Rosario, obvio, Alcácin. No, no, especialmente a Alcácin. Y vos viajamos y volvemos en el día. Oye, o sea, vienen y se van. Exacto. ¿Almorzaron algo o van con, viste, como livianito para bailar? El Sarva que está acá nos salvó. Así que está al cual, está al cual. Y bueno, acá ensayando a Fulio, bailando y viéndonos. Y que hagan pasos individuales, sin corio. A ver, que tiren ahí, a ver. A ver, sin corio. Pasos individuales, sin corio. Empiecen, casi, en vivo. Para Edu, batalla y equipo. Mirá. Ahí está. Impresionante. Se evalúa la actitud. Ahí está, dale. Mirá, a ver. Se evalúa la actitud siempre, sí. Chicas, tardaron mucho. Vamos, Castillo, en vivo, dale. Uno, dos, tres, va. Ahí está. Un, sí, y dos, sí, y tres, sí. Giro y... Impresionante. Cadera, cadera. Muy bien. ¿Qué más, Jale? ¿Esto en Qatar no lo vivió? ¿Bailamos? Sí. Sí, lo metió. Sí. Ah, de Misiones. No, esto en Qatar no se vive en Qatar. Los castings son auténticos, bien argentinos. ¿De dónde venís? De Misiones. Hoy, especialmente, ¿con dónde llegaste? Yo me mudé acá, pero soy de Misiones, no soy de acá. Así que, bueno, también me animé. Vamos a animarse por más. Seguimos. Mirá que luquete, el rosa, cómo pega acá. ¿De dónde sos? De República Dominicana. República Dominicana. Pará, esto es como cuando estás en Qatar y te dicen, sos argentino, sabés jugar al fútbol. República Dominicana, ¿sabés bailar? Obvio. ¿Podemos tirar algún paso así de dominicano? Salsa, bachata. No, no. Un paso dominicano, no vamos. Dembow, bailamos dembow nosotros. Con el dembow, al son del flow. Ah, dembow. Dembow. Dembow, no entiendes. Es como ustedes tienen el RKT, nosotros tenemos el dembow. Ahí está, mirá, tú lo ibas a aprender con. Así es. La televisión de servicio. Gracias, ¿cómo te llamás? Salomé. Salomé, gracias. Salomé, mi hermana se llama Salime. Salime, Salomé. Mirá. 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 Qué bueno. Seguimos, ¿no? Nadie me importaba cómo se llama mi hermana, pero bueno, lo quería decir. Sí. Mirá, mirá. Lo llaman, Jaled. Ah, me mata este grupito, ¿eh? Lo llaman, Jaled. Me matan. Jaled, Jaled. Mirá. Jaled, Jaled, Jaled. Se tiraron todos los brillos, ¿eh? Te digo. Con mi club de fan acá, que yo estoy de las nueve de la mañana en la fila. A ver, ¿cómo andan las chicas? ¿Bien? Muy bien, acá ensayando a full. Ya entramos en calor, porque la vi bien temprano y estaban abrigaditas. Ay, así, mirá, ahora ya estábamos a entrar en calor. ¿Esta qué? Mirá cómo estamos, sencillita. Sencillita, lo primero que encontró. Se puso. ¿En Guataglia? A ver si me autorizaba. Sí, nos autorizaba. Ya nos autorizaba rápido acá. ¿Qué es la máscara? ¿A qué se debe? Suerte, suerte, pero tenía que ir al trabajo y no dime. Ah, mirá la rata, Edu, ¿eh? Está muy bien. Mirá vos. Claro. ¿Por acá, sí? Sí. ¿De dónde sos? Yo soy de Córdoba. De Córdoba, siempre tiene que haber un cordobés. Por acá seguimos, sí. Busque, busque talento. ¿Vos sacó acá? Sí. ¿Hay un cumpleaños? ¿Cuántos? No, no se le pregunta cuánto cumplís, pero... Todos cumplan. ¿Y vos estás para el casting o acompañándonos? No, yo vengo al casting, mi amor. Nadie sabe. Requisitos 18 en adelante. Sí. ¿Vos cumpliste 18 justo hoy? Justo hoy. Por la mayoría hoy, qué drama. Nadie sabe que vine. ¿Estamos para bailar? Estamos. Dale un pasito en vivo para Edu Bataglia y equipo. A ver. Dale. Mirá. ¡Mirá las chicas, por favor! Tengue, tingue, tingue. Excelente. Ahí te canta el feliz cumpleaños. Mirá los bolsos. Me gustan los tibos, ¿eh? Que vienen con sueños también estos bolsos. ¿Qué tenemos acá? ¿La comida, la vianda? Los famosos bolsos con sueños, claro. ¿De dónde venís? De tigre. ¿De tigre? ¿Qué edad tenés vos? ¿18? Ah, está justo. 19. ¿Y bailamos, cantamos? Actúo. Actuado. ¿Quién le tiene también pinta actriz? ¿Viste que uno se va dando cuenta? Por acá el hombre viene a acompañar. ¿Qué venimos a hacer? A bailar. A bailar. Muy bien. ¿Todo válido? ¿Y cómo baila? Mirá, mirá, mirá. Esa la onda. Bien. Esa. ¿Dónde es eso? De tigre. De tigre. Bien, tigre. Muy bien. ¿El saco mío? ¿Cómo a la onda, tigre? César Ramos, siempre que me acompaña. Un genio. ¿Viste? Había que venir vestido para la ocasión. Seguimos, ¿eh? Como ustedes quieran. Vamos para el otro lado, ¿sí? Ahí, lo llaman de todos los flancos, ¿eh? Es una estrella, Jaled. Los chicos, pará. A ver, ¿tenemos frío con el pupo al aire o no? No tenemos frío, vinimos para entrenar. Tempranísimo, así que no tengo frío. ¿Por qué viniste? En colectivo, ¿sí? En colectivo no venías así o sí. No, vine tapado. Ahora entré en calor acá. Muy bien. Te quiero contar que esta señorita estaba haciendo unos vivos. Tiene dos millones de seguidores en TikTok. Mirá. Esa. Increíble. Yo estaba en el vivo con ella. Y con ella cerramos, dale. Con mil personas mirando, increíble. Con ella cerramos. ¿Cómo te llamas? Rápido. Melu, me dicen, de Ciudadela. Guante, Ciudadela. Vamos el TikTok, ¿no? Gracias, Melu. Muy bien, bien, Jaled. Se quedó con el beso, ¿ves? Ahí está, se quedó con el beso, perfecto. Gracias, Jaled. Quédese ahí, ¿eh? Quédese ahí, porque esa fila es eterna. Abrazo grande, chau. ¡A ver, bailamos! ¡A ver, bailamos! Muy bien, pero mirá qué clima.